Hola, vengo a buscar mis impresiones. Aquí tienes. Son 200 pesos. Parece que mis impresiones salieron con un problema de formato. ¿Puedo corregirlo e imprimir nuevamente? Lamentablemente me es imposible editar los documentos, porque el sistema no lo permite. Para la próxima envíame el archivo a mi correo electrónico, así podré abrirlo y editarlo. ¡Qué terrible! Tengo que entregar este trabajo en 10 minutos y dejé mi computador en casa. ¿Cómo es posible que ocurra esto en la prestigiosa Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile? Lo siento amigo, no es mi culpa. Los encargados de este sistema son los de la Subdirección de Asuntos Informáticos. Bueno, gracias. Hola, disculpe que la moleste en su descanso. Mi nombre es Felipe, soy alumno de la escuela y me gustaría comentarle acerca de un problema respecto al sistema de impresión Zikaí. ¡Qué extraño! Cuando lo implementamos nos dijeron que este sistema de información satisface todos los requerimientos de los alumnos. En realidad esto no es así. El sistema no permite editar ni descargar los documentos una vez enviados al sistema. Lo cual es muy importante. En mi opinión se debería realizar un estudio de las necesidades de los alumnos de la Escuela de Ingeniería, analizando su contexto único. Luego es necesario implementar un sistema de información que cumpla de la mejor manera posible estos requerimientos. Una vez implementado es muy importante capacitar a las personas que utilizan el sistema. El trabajo no se acaba ahí. Hay que realizar un seguimiento continuo y estar atento a los comentarios y sugerencias de los usuarios para entregar así un servicio de calidad. Me parece muy interesante lo que propones. Veré que puedo hacer. Muchas gracias. Gracias.